Un secreto, no tan secreto. Amanece en la ciudad de Punta Arenas, y si miramos hacia el cielo, vemos docenas de gaviotas brillando, iluminadas por el resplandor del primer sol, sus grasnidos llevándonos hacia el mar. Pero, al bajar la vista, el mar que encontramos no es aquel que nos trae el aroma fresco de las olas, sino es putrefacto y caótico mar de basura. Estamos en el vertedero. Pero no estamos solos. Acercándonos tras las montañas de cacharros, bolsas, muebles viejos y plásticos por doquier, vemos a Tom, un niño de ocho años que está aquí con su mamá para deshacerse de un viejo armario. Pues, como todo niño de ocho años, Tom quiere uno nuevo, ya que a estas alturas de su vida está para cosas mejores. De pronto, Tom se detiene. Su madre sigue caminando, como lo hacen los padres cuando no notan las cosas obvias. Pero Tom no puede evitar volverse ante un sonido que llama su atención. Tom, murmura Tom, y se comienza a alejar poco a poco hacia la caja de la cual proviene ese sonido. Suena como un gato atrapado, pensó Tom con una sonrisa. O quizás es un ratón, o una rata. ¡Ay, qué asco! Considerando las posibilidades, Tom avanza con cautela lentamente. Pero no por miedo, sino para no asustar al posible animal. Y al acercarse, ve que de la caja se asoma una cosa peluda, muy peluda. Pero no alcanza a ver bien de qué se trata. Por lo que hace, lo que hacen todos los hombres desde siempre al enfrentarse a lo desconocido. ¡Patear la caja! Y al volar por los aires, la caja se va descubriendo y ¡pum! ¡cae! Ha concojado y avanzando tímidamente hacia Tom, ¡un zorro! El zorro mira al niño con sus ojos enormes, como si quisiera preguntarle, ¿Dónde estoy? Tom trata de explicarle. Este es el vertedero, un lugar poco agradable, donde vienen a dejar toda la basura de la ciudad, desde pañales hasta refrigeradores. Y apesta realmente. Este olor parece que va a asfixiar a toda la ciudad. Tom mira y olfatea y pone cara de asco. Mejor tratemos de salir de aquí, dice Tom, y se escabullen por entre unos alambres. Pero el zorro se detiene abruptamente, como oyendo algo, e inmediatamente corre asustado detrás de una lavadora. Pero sin suerte, ya que al otro lado lo esperan dos manos gigantes que lo atrapan, es el guardia del vertedero. ¿Qué están haciendo aquí? No saben que está prohibido. Es que estaba tratando de mostrarle el camino al zorro para que pueda salir de este lugar, dice Tom. Tom, el guardia, muy preocupado, le responde, aquí también tiran animalitos. No, señor, solo está extraviado, dice Tom. El guardia piensa un momento, los mira fijo y les dice muy seriamente. Miren, les voy a contar un secreto. Y aunque normalmente los secretos no se cuentan, se trata de una emergencia. Así que les voy a pedir que este secreto se lo cuenten a la mayor cantidad de gente posible. ¿Me lo prometen? El niño y el zorro asienten con la cabeza. El guardia respira hondo y comienza a explicar. Si no prestamos atención al simple acto de las cosas que tiramos a nuestro bote de basura, nuestros aires, nuestros mares y nuestra tierra se va a contaminar tanto, 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 que no podremos seguir viviendo aquí. Y esto te incluye a ti también, zorrito. Al igual que las aves en el cielo, los peces en el mar, que están llenos de plástico en sus interiores, de tanta basura que consumen por error. Tom y el zorrito se miran asustados. Eso no es posible, dice el pequeño. Lamentablemente sí. Miren a su alrededor. Aquí llega todo lo que se desecha de las ciudades. Máquinas, resto de pinturas, basura, colchones viejos, latas, vidrios y miles y miles de toneladas de plástico. Dentro de estos residuos hay muchos elementos tóxicos, venenosos, que contaminan la tierra, el aire, el agua y todos los seres vivos que habitan en él. Si el planeta tiene buena salud, nosotros también. Pero si el planeta se enferma, nosotros también nos enfermaremos. Y estas montañas de basura que nos rodean son parte de la infección que debemos sanar. Es por eso que hay que contar el secreto a cuanta persona podamos. Es por eso que tenemos que ponernos en alerta. —¿Nuestro planeta está herido? —pregunta Tom, mirando al zorrito. —Bastante, dice el guardia. —Entonces, ¿estamos matando al planeta? —responde, muy afligido el niño, mirando cabizbajo la tierra sucia entre sus botas. —En parte sí, pero estamos a tiempo. Por eso que tenemos que cambiar urgentemente nuestras costumbres. Tanto lo que consumimos como lo que nosotros botamos en nuestro cesto de basura. Tienen que correr la voz. De pronto se escucha una voz aguda y urgente, con la urgencia que solo tienen las madres que perdieron de vista a sus niños por cinco minutos. —Tom, Tom, ¿dónde estás? —¡Uh, es mamá! —dice el niño mientras corre donde su mamá ha apresurado para pedirle, por favor, que no bote en su armario viejo. Que no necesita uno nuevo después de todo. En eso mira hacia atrás, pero no ve ni al zorro ni al hombre. —Mamá, mamá, mamá, por favor, llevemos el armario de vuelta a casa. —¡No quiero otro! —Está bien, Tom, no sé qué te vino, pero mejor salgamos de este basural. —¿Viste dónde fueron mis amigos? —¿Qué amigos? —pregunta la mamá. —Mientras el auto se aleja, dejando atrás las colinas de basura y los grasnidos de gaviotas sin mar. El niño mira por la ventana, pero no ve a nadie. Sentándose derecho y con voz firme, mira a su madre y le dice, —Mamá, tengo que contarte un secreto muy importante, pero que en realidad no es tan secreto, porque tenemos que contárselo a todo el mundo. Y todos se lo tienen que contar a todos los demás. ¿Me lo prometes? —Claro —dice la mamá. —Si no prestamos atención al simple acto de las cosas que tiramos a nuestro bote de basura, nuestros aires, nuestros mares y la tierra en la que vivimos se va a contaminar tanto. Y el niño comenzó a divulgar el secreto.